Fiestejamos hoy una fiesta navideña rusa para chicos entre 3 y 9 años con invitaciones especiales, con regalos y con un tema, Masha el Oso Invita. Bien, bueno, regalos y ya Papá Noel, obviamente, que trae los regalos. Ya está ahí Papá Noel, exacto, sí. Con su nieta, Snigurashka, sí, ya están todos, ya están actuando. Bien, bueno, contanos un poco de qué se trata la trama de esta presentación del espectáculo, que hace bastante tiempo vienen preparándolo. Sí, es verdad. Sí, y bueno, la trama es así, que Masha busca al oso y el oso duerme, porque los osos en invierno duermen. Entonces Masha lo busca y lo despierta y dice, oso, viene ya a Navidad y vos estás dormido, hay que llamar a Papá Noel. Bueno, y pasó el siguiente, que aparece Papá Noel con la silla de ruedas, porque pobrecito, mientras cruzaron océano, montañas, pasaron para llegar a tiempo a Argentina. Y se enfermó poquito. Entonces ahora lo están curando chicos con juegos, con bailes, con rodón de alrededor de arbolito, para curar Papá Noel y después, por terminar, él va a hacer regalos, va a hacer un concurso de disfraz, va a hacer otros concursos con regalos. Bueno, ¿cómo es el arbolito de Navidad allí en Rúz? Igualito, igualito como acá. Con las mismas borlas, nada más que se suma la niña. Sí, sí, cualquier, sí. Único que colgamos bombones de chocolate nosotros en nuestro arbolito. Ah, bueno, es mucho más llamativo. Sí, más rico. Más rico, exactamente. Bueno, ¿chocolate blanco, negro? ¿Qué variedad es la rusa? Todos, y blancos y negros, todos, todos. Bien, bueno, contanos esta, bueno, es particular, ¿no? Esta presentación y ya no va a haber otra, sino el próximo año. Sí, no, no, es solo ese, única vez, sí. Gracias. 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 Gracias.